Por primera vez Junta de Castilla y León y Diputación se unen al Servicio Público de Empleo Estatal para el desarrollo del Plan de Empleo Agrario. Sobre la mesa 2 millones de euros para contratar a 371 trabajadores de 43 localidades de la zona de Arevalo y Arenas de San Pedro. Será para contratos de jornada completa durante tres meses que les permitirán además acceder posteriormente a prestaciones por desempleo. Muy buenas tardes Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es martes 5 de diciembre y ya lo saben a esta hora Ávila es noticia. Así que vamos con titulares. Los bombos sonarán en Ávila el próximo 6 de enero y si encima cae aquí el sorteo extraordinario del Niño de Loterías del Estado sale por segunda vez de su emplazamiento habitual. El Día de Reyes a las 12 de la mañana en el Lienzo Norte se repartirá suerte con niños de San Ildefonso y también de Ávila. Es uno de los actos programados para la celebración del año jubilar teresiano. Les damos más detalles en unos minutos porque esta cita se ha presentado esta mañana. Y el que también se ha presentado esta mañana ha sido el Plan Municipal de Nevadas. Alrededor de un centenar de personas serán las encargadas de velar por la seguridad de una ciudad que espera las ansiadas precipitaciones en forma de nieve. 20 vehículos, 500 toneladas de fundentes, 27 iglus entre la capital y los barrios anexionados. Son algunas de las cifras de este dispositivo. Una jornada en la que no faltará la crónica política de mano de Izquierda Unida que vuelve a hablar de la antigua estación de autobuses pero hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Ávila celebra hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El alcalde de la ciudad ha querido acompañar a las 20 asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad en su jornada festiva. No ha faltado el chocolate ni tampoco los bailes. Todos ellos lucirán una pequeña santa de fieltro en su solapa. Las están viendo. Casi 200 grandes voces se unen en un total de 19 conciertos al aire libre. Se repartirán por distintos emplazamientos de Ávila. Bajo el nombre Destellos de Navidad, Corales de Nuestra Ciudad, Arroyo de la Encomienda, Talavera, Segovia o Ladrada, entre otros, llegarán a nuestra urbe. Es la nota musical de Dulce Tentación. Y en Tiempo de Deporte repasamos la actualidad en este caso del Ovila Club de Básquet porque la noche de ayer su presidente Rodrigo Martín visitaba la tertulia de la jornada. Dice que cumplirá con su mandato según lo estipulado. Yo no quiero continuar, pero porque creo que puede haber gente que lo pueda hacer mucho mejor. Yo entré con un perfil muy de gestión, los números están ahí y ahora lo que hace falta pues a lo mejor es alguien que dé continuidad a esa gestión. Y hablaremos también de fútbol, en concreto de la división de honor. El Club Deportivo Colegios Diocesanos recibe mañana miércoles a partir de la 1 en los campos de Santiespíritu a la Unión a Darbe. Se adelanta la jornada de este próximo fin de semana para los colegiales que afrontan un duelo directo ante un rival que aspira a estar más arriba en la clasificación. Es la imagen de esta jornada de martes, pero no hace falta hablar, ya lo habrán visto ustedes y lo habrán notado esta mañana. Las temperaturas siguen bajando, menos 4,8 a las 8 de la mañana en la capital, mientras que en la provincia, ojo, porque en el puerto del pico el mercurio ha registrado 10 grados bajo cero. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Es la primera vez que Diputación de Ávila y Junta de Castilla y León van de la mano del Servicio Público de Empleo Estatal para el desarrollo del Plan de Fomento del Empleo Agrario. En total se ponen sobre la mesa 2.100.000 euros para contratar a 371 personas en 43 localidades de las zonas de Arevalo y Arenas de San Pedro. Según un Real Decreto de 1997, hay dos consejos provinciales beneficiarios de este plan, que son las zonas de Arenas de San Pedro y Arevalo. Se dará empleo a 371 personas de 43 municipios diferentes que tendrán un contrato de jornada completa durante tres meses, dando así la opción de poder optar a otro tipo de subvenciones posteriores. Estamos hablando de un contenido social muy relevante, porque son personas que trabajan en el ámbito agrario, que no siempre completan el periodo de tiempo suficiente para obtener alguna prestación por desempleo y que con esto estamos hablando de completar esas actividades que generan también derechos y por tanto tiene un contenido social ciertamente relevante y luego tiene un contenido productivo desde el punto de vista de que estamos hablando de inversiones posteriores en el ámbito de las infraestructuras, de los servicios públicos y finalmente tiene un contenido básico en el desarrollo rural. Se financian los costes salariales y la seguridad social y los ayuntamientos serán los encargados de seleccionar al personal y elegir hacia dónde van dirigidos los trabajos a ejecutar. En este caso podrán ser para acondicionamiento de calles, reparación de aceras o mejora de las redes de alcantarillado. Ya no solamente se trata de generar empleo, sino que también ese empleo repercute en un beneficio de los municipios, en tanto que los proyectos y contratos y actuaciones que se ponen en marcha en los distintos municipios contribuyen al bienestar de los ciudadanos y de los vecinos. Ávila se convierte en la provincia con mayor cuantía estatal de la comunidad porque existía un remanente de los presupuestos generales. Parte del material también lo aportará la Diputación con una partida de 190.000 euros, aunque prevén novedades de empleo. En el ejercicio 2018 la Diputación Provincial prevé presupuestar más de 3 millones y medio de euros para generar empleo directo. Y esto es gracias al diálogo social provincial. Esto va a repercutir en más de 1.120 puestos de trabajo directos que se van a generar en la provincia de Ávila. Un ejemplo, por tanto, de colaboración entre administraciones y el diálogo social y que esperan tenga continuidad en el tiempo. Abrimos ahora la crónica política y lo hacemos de mano del Partido Socialista. Dañino para nuestra provincia. Así define Pedro Muñoz el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. De esta manera el diputado socialista hace balance de este último año poniendo el acento en las promesas incumplidas. Un año en el que, según Muñoz, no hemos notado mejoría en Ávila y seguimos sufriendo las consecuencias de la crisis, como demuestran las últimas cifras del paro. Muñoz denuncia que Rajoy ha refrendado un modelo que solo gobierna para unos pocos, poniendo como ejemplo el caso de la tarifa eléctrica, cuya reforma prometida por PP y Ciudadanos no se ha llevado a cabo. Y en el Ayuntamiento recordarán que en la pasada Junta de Gobierno se esclarecía la propiedad municipal, en este caso, de la antigua estación de autobuses. Pues bien, hoy el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha exigido al equipo de gobierno que paralice la tramitación del pliego de condiciones para su derribo y aclare la situación con un informe jurídico y otro técnico. Aunque en la Comisión de Servicios y en el Pleno Municipal se había asegurado que la propiedad de la antigua estación de autobuses y, por tanto, el derribo de la misma pertenecía a la Junta, finalmente un informe esclarecía la propiedad y del que se deduce, según Izquierda Unida, que siempre ha pertenecido al Ayuntamiento. Monserrat Barcenilla también afirma que este proyecto solo responde al cumplimiento de una propuesta del Programa de Ciudadanos, como señala una partida del anteproyecto de presupuestos municipales para el próximo año. Nos encontramos con otra partida para un centro de innovación tecnológica con 250.000 euros en el solar del edificio de la estación de autobuses. ¿Hay proyecto o no hay proyecto? Desde Izquierda Unida solicitan al Consistorio un informe técnico del estado del edificio y suspender la tramitación de la demolición hasta que se elabore un informe jurídico. Un informe jurídico de que eso está dentro de la legalidad, porque lo único que ha aprobado este Ayuntamiento, lo único y en Junta de Gobierno, ha sido el pliego de condiciones económicas y administrativas para el proyecto y el derribo. Y porque, según Barcenilla, esta situación despierta nuevas incógnitas. Entre ellas, si la Junta va a seguir financiando el derribo ahora que la propiedad no es suya. Incógnitas que, en palabras de la portavoz de Izquierda Unida, se esclarecerían con el citado informe jurídico. Semana de reivindicaciones en cuanto a las comunicaciones en nuestra provincia. En la jornada de ayer, la plataforma Ávila Libre de Peajes entrevistaba con el presidente del Partido Popular de nuestra provincia. Carlos García manifestó su total apoyo y el del Partido Popular a la iniciativa que pide el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la eliminación del peaje de las autopistas AP51, AP61 y AP6. Además, a solicitud de la plataforma, se comprometía a intentar conseguir una reunión con la Dirección Nacional de Infraestructuras. García ha señalado estos peajes como un grave problema para el desarrollo de la provincia. Desde la plataforma esperan que este apoyo sea secundado por las Cortes Regionales y el Parlamento Nacional. Además, ya en la jornada de hoy, los usuarios del ferrocarril, apoyados por la Unión de Consumidores de Arevalo y Comarca, han realizado un acto reivindicativo bajo el lema Por un tren del siglo XXI. Desde esta asociación reclaman mayor apoyo institucional y que la Mesa del Ferrocarril vuelva a reunirse tras más de un año sin hacerlo. En la actualidad, en Ávila hay 175 trabajadores de correos, tanto en la capital como en la provincia, que distan mucho de los 235 que había hace ocho años. Ello conlleva, según los sindicatos, comisiones obreras y UGT, una sobrecarga de trabajo para la plantilla y, en algunos casos, bajas por estrés. Denuncian recortes de la financiación del servicio postal público y creen conveniente que se suplementen los fondos y se presente un plan de prestación de servicio universal en Bruselas. Como esas reivindicaciones no se cumplan en un corto periodo de tiempo, apostillan que habrá movilizaciones. Correos lleva ocho años recortando la plantilla y lleva unas 60 personas en Ávila recortadas, lo que está provocando acumulaciones y retrasos en la entrega. Exigimos también un plan estratégico 2018-2022 para cuidar la carta, que está bajando, pero que hay que seguir cuidándola porque sigue siendo nuestro mayor ingreso, y iniciar fomentar la paquetería, que es algo que está muy poco trabajado. Se lo contábamos ya en titulares. Alrededor de un centenar de personas integran el plan municipal de Nevadas que se ha presentado esta mañana. A la espera de que llegue la primera nevada de esta temporada, los medios ya están listos para actuar. Son casi una vintena de vehículos que se repartirán por las calles de Ávila, que además se dividen por sectores para hacer más fácil y efectiva su limpieza. 500 toneladas de fundentes, 27 iglus ya dispuestos entre la capital y los barrios anexionados con 21.000 kilos de sal. Son algunas de las cifras del plan municipal de Nevadas. Un dispositivo formado por cerca de un centenar de personas pertenecientes a policía local, bomberos, protección civil, personal de jardines o FCC. A todos ellos se suman una vintena de vehículos. Cuatro camiones de FCC y tres del parque móvil, los siete con dispositivos de cuña, evidentemente, y también para el esparcimiento de sal, de fundente, y también un vehículo de bomberos que solo tiene cuña. También se cuenta con tres retroexcavadoras que solo tienen cuña, que son del parque móvil. A todo esto se añaden dos picas de FCC y otra de protección civil, dos vehículos ligeros más del cuerpo de bomberos. A este parque móvil se suman tres barredoras de aceras convencionales y otra manual. Todo con el objetivo de tener las vías limpias lo antes posible. Para ello, la ciudad se divide en sectores. Siete principales, en donde se incluye el anillo de seguridad y otros siete secundarios. Para tratar de que esos recorridos estén disponibles lo antes posible, pues los medios con los que se cuentan son cuatro camiones de la empresa FCC y tres vehículos más del parque móvil. En cuanto a los recorridos secundarios, los siete recorridos secundarios que se establecen, pues también, igualmente, van a ser abordados cuando la situación lo requiera, por cuatro vehículos de FCC y tres también del parque móvil. En función de la cantidad de nieve caída, se pone en marcha el plan y será el CECOB el que active el nivel 0-1-2 dependiendo de la precipitación. De esta manera, Ávila se prepara para la llegada de la nieve y poder combatir así un invierno que, si necesitara de más medios externos, se contratarían. Y ahora, un apunte municipal de servicio público. El mercado de hortalizas y verduras, que normalmente se instala los viernes en la plaza del Mercado Chico esta semana, cambia de día de celebración. Será mañana cuando se pueda acudir. El que no cambia su día ni ubicación es el mercado de textiles, que sí se celebra el viernes en la plaza de toros. Recuerden, mañana, mercado de verduras y el viernes, el de textiles en los anexos del coso abulense. Por segunda vez en toda su historia, el sorteo extraordinario del niño cambia su emplazamiento habitual. Saldrá del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para venir hasta aquí, hasta Ávila. Lo hace con motivo del año jubilar teresiano. El próximo día 6 de enero estos bombos viajarán desde Madrid al Palacio de Congresos Lienzo Norte para celebrar el sorteo extraordinario del niño. Y estos niños de San Ildefonso se desplazarán a nuestra ciudad para compartir labor con los jóvenes de Ávila. Para dar realce al año jubilar, pues nos permite tener una difusión muy amplia al tratarse de uno de los sorteos emblemáticos de todos cuanto tienen lugar en España. En Ávila nos sentimos muy agradecidos y muy honrados de acoger este sorteo. Un sorteo que sale por segunda vez de Madrid, tras la conmemoración en 2012 del segundo centenario de la Constitución de Cádiz. Ahora llega a nuestra ciudad en este año jubilar teresiano. Con un doble motivo, por una parte celebrar el sorteo aquí y por otra el poder tener la adoración de los Reyes Magos en memoria de Santa Teresa para sumarnos a este año jubilar. Con una emisión de mil millones de euros y un reparto de 700 millones en premios, el sorteo del niño se celebrará el próximo 6 de enero a las 12 de la mañana en el Lienzo Norte. Un sorteo que se vivirá con especial ilusión en Ávila. Porque caiga o no caiga aquí, la lotería ya nos habrá tocado de cerca. De esta manera quedaba encendido el árbol de 22 metros que presidirá la plaza del Mercado Grande durante estas Navidades. Una instalación que quizá conozcan de la Plaza de Callao o de la Puerta del Sol. Es un lujo el tener esto en Ávila. Sabemos todo el mundo que es un árbol que ya es conocido, pero solamente la capital de España. De la capital de España venir a Ávila creo que es un privilegio. Y que al igual que el sorteo del niño, este año viene Ávila de la mano de loterías y apuestas del Estado. Felices de que todos los avulenses disfruten de la Navidad, bueno, que disfruten de nuestro árbol, que bueno, es simplemente un gesto. Un árbol que dará luz a nuestra ciudad durante estas Navidades con motivo del año jubilar teresiano. Y hablando de jornadas festivas, es hoy cuando en nuestra ciudad se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de Mano, de la veintena de asociaciones que conforman el Consejo Municipal del mismo nombre y también otras tantas invitadas. Esta mañana el alcalde de la ciudad se acercaba a acompañarles. Un chocolate bien calentito ha abierto en el lienzo norte la programación planteada desde el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, que hoy ha querido tener un día de fiesta. Hoy aquí en el lienzo norte ahora van a tener una chocolatada, después van a tener una obra de teatro, también hoy van a tener una comida en el centro del cobijo de Faema. En fin, hacemos que convivan entre ellos y que esa convivencia haga que sean más felices, en definitiva. Más de dos centenares de usuarios de las distintas asociaciones han compartido esta jornada. También entidades de la provincia se han dado cita. Tenemos de Barco de Ávila, tenemos la Casa Grande de Marti Herrero, porque luego esta tarde, pues también dentro de la programación de Tarde en San Francisco, pues ellos también van a hacer una obra de teatro y van a hacer diferentes espectáculos. Y bueno, pues lo agradecemos lógicamente porque esto se trata de hacerlo para todo el mundo. Esta tarde la entrada es libre. Se pretende con esta jornada conmemorar el Día de la Discapacidad, hacerlo visible y que los chicos se relacionen entre ellos para intercambiar experiencias. Hoy celebramos el Día Internacional de Voluntariado, pero desde la tarde de ayer, 49 voluntarios ya tienen un diploma que acredita su altruismo. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento y de mano de miembros de la Corporación han visto reconocida su labor. Desde 2013 son más de 200 los voluntarios que han participado en los distintos programas del Ayuntamiento, desde los relacionados con el área de juventud a aquellos otros que tienen que ver con nuestros mayores. Ser voluntario es una cosa que marca, es una cosa que marca. ¿Por qué? Bueno, pues porque es ser solidario y ser solidario significa trabajar por los demás. Y esta mañana la Universidad Católica de Ávila ha presentado tres nuevos másteres a nivel presencial en los que prevé participen cerca de un centenar de personas. La parte presencial, eso sí, se da en Ávila. La Universidad Católica de Ávila, en el convencimiento de que no basta con impartir grados sino que hay que ir más allá en la formación, ha preparado tres nuevos másteres que podrán cursarse combinando el seguimiento online y la parte presencial que se desarrollará en la propia universidad. El objetivo es bien claro. Dentro de la propia Escuela de Negocio de la Universidad Católica de Ávila, presentar una serie de másteres vinculados concretamente a las necesidades que marca hoy el mercado. Y de hecho, hoy vamos a presentar, toda la información que está ya disponible en la propia página web, tres másteres que no pueden ser más necesarios, no pueden ser más actuales, como son el de dirección en e-commerce, dirección de transformación digital y máster en arquitecto Big Data. El elevado nivel de los contenidos que se tratarán, divididos en diez asignaturas que se impartirán a lo largo de tres o cuatro meses y que suponen 60 créditos una vez superados con éxito, hace que la matrícula, con una oferta especial para alumnos aulenses, requiera de un grado previo de formación importante. Además, el plantel del profesorado es del más alto nivel. No es para aprender a hacer una página web, estos másteres, es para dirigir todo el entorno online de una multinacional, por ejemplo. Entonces, y una de las cosas que le pedí a Ricardo es, ok Ricardo, te cojo el guante, pero los profesores los mejores. Se prevé que los másteres comiencen en el mes de febrero próximo y que puedan matricularse en torno a 30 alumnos por título. Además, posibilitan el acceso a empresas del sector que más está creciendo. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias en una noche en la que se enciende la iluminación ornamental navideña, pero también hoy se ha presentado el programa de fiestas para los próximos días. Por primera vez ha sido el Consejo Municipal de Festejos quien ha elaborado el programa de fiestas de Navidad de la capital aulense, en el que las actividades dedicadas a los pequeños tienen una especial relevancia. Tendremos, como ya se presentó hace unos días, el cine infantil, ballet sobre hielo, el festival Ávila de Cuento, que ya lleva muchos años y funciona verdaderamente bien. Vamos a tener Navidad con valores, ese corto que este año será Monster Boy, que se va a proyectar en el Paseo del Rastro, pues en un bucle, una y otra vez. Se incorpora la animación y los juegos infantiles con Divernávila, un taller de elaboración de adornos navideños, visitas didácticas o cuentacuentos, todo ello previo a la noche más mágica, la de la Cabalgata de Reyes, que también este año, como el pasado, tendrá un preámbulo justo el día de antes con el Bando Real. En el apartado deportivo serán ocho los eventos planteados. Sí que resaltaría un poco por la cantidad de gente que participa y lo que son capaces de arrastrarnos por las tres carreras que hay, la venta edición de la carrera popular de Navidad, de la zona sur, de la zona de Arturo de Perier. Destacar también la edición número 32 de la carrera popular del pavo, esta de la zona contraria, de la zona norte. Son carreras que habitualmente rondan por los 500 participantes. La tercera San Silvestre de Natación es la otra gran carrera, en unas fiestas que como novedad sacarán los villancicos a la calle, con la celebración del concierto de villancicos a la luz de las velas, que se desarrollará el día 22 en la Plaza de la Santa. Y hoy también se ha presentado el gran aderezo musical de la exposición y venta de productos artesanos monacales Dulce Tentación. Bajo el nombre de Estellos de Navidad, casi 200 voces se unen en un total de 19 conciertos al aire libre. Se repartirán por distintas plazas de nuestra capital y también en el Palacio de Superunda. Ávila, Ladrada, Talavera, Segovia, Salamanca, Arroyo de la Encomienda son los lugares de procedencia de estas corales, cuya cita arranca mañana a las 12 y media del mediodía, con un concierto conjunto de la coral Amicus Meus, impulsora de este certamen, y la Camerata Abulensei, que se enmarca además en el programa de actos del año jubilar teresiano. En caso de inclemencias meteorológicas, este último se traslada a Superunda. Va a ser un proyecto bastante innovador, puesto que hasta ahora no habíamos tenido nada en Ávila parecido. Y a tenor de las opiniones de los compañeros de otras corales, va a ser muy lúcido. A ellos les está gustando muchísimo la idea. O sea que ya están tomando nota para en sus provincias poderlo poner en proyecto. Se hace un calendario, se hace una programación para que quien quiera irse para donde se hacen las actuaciones, pero lo importante es que se las encuentren en ese paseo y disfruten de las calles y plazas de la ciudad. Pero sin duda si hay una actividad que atrae a gente a nuestra ciudad es el mercado medieval. Pues bien, ya hay ganadores de su concurso de fotografía. En total 126 propuestas se han presentado a esta convocatoria, entre las cuales se ha hecho una preselección de 45. Finalistas que formarán parte de la exposición que llegará, como es habitual cada año, al Palacio de los Verdugo, coincidiendo con la celebración de dicho mercado. Ya las están viendo, son las imágenes ganadoras. Como novedad, este año se pedía en las bases que la temática pusiera la mirada en aquellos que participan de estas jornadas. Algo que no ha sido muy tenido en cuenta, a pesar de que sí ha subido en general, el nivel de las fotografías presentadas. Valorándose y muy especialmente la integración de la gente que participa en las citadas jornadas. Y bueno, pues realmente eso nos ha costado trabajo a la hora de la selección, porque esto pretendía cambiar un poco la integración de la gente y la participación. Y no son fotografías, sino cuadros de diferentes formatos y épocas pictóricas del artista, los que se pueden ver en la exposición Naturaleza y Color, una colección de Arnaldo Díaz Castilla, que aterriza en el Auditorio de San Francisco. Son diez años de pintura, una década de expresión entre intensos colores y el medio de la naturaleza viva, la que da cuerpo a la exposición de Arnaldo, que ahora se puede disfrutar en San Francisco. Hay algunos paisajes urbanos, Ávila, Salamanca es lo que más suelo pintar, lo que más me llama también. Luego también tengo paisajes urbanos, pero aquí más o menos me he querido centrar tanto en Ávila como en la naturaleza del Valle del Corneja y de Grigos. El artista, con una treintena de exposiciones a sus espaldas, da muestra de una trayectoria pictórica. Tener la oportunidad de contemplar aquí, en esta sala tan bella del Auditorio de San Francisco, distintas épocas de su pintura, porque aunque son cuadros casi todos de la última época, podemos ver la evolución, pues nos permite hacernos una idea de un estilo que ya es definido, ya es propio. Obras que han captado la atención de numeroso público y autoridades en su inauguración. Lo que más me llama la atención es el espectacular manejo del color que tiene, que convierte sus exposiciones y sus cuadros en algo absolutamente sensitivo. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de diciembre en la Sala de Muestras de San Francisco. Y antes del deporte, un apunte que mira a nuestra provincia. En concreto a Martí Herrero, donde se ubica la Casa Grande. Esta noche, a partir de las 10, nuestra casa, la 8 Ávila, les ofrece un programa especial de todo lo acontecido en el acto de nombramiento de los embajadores de la Casa Grande. Cuatro nuevos embajadores que se suman a los otros ocho que ya cumplen con el compromiso adquirido. Recordar que en este 2017 los reconocidos han sido Arturo Mancebo, María Ángeles Álvarez, Fernando López del Barrio y María del Rosario Saelluguero. Es momento ya para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de baloncesto porque en la noche de ayer, Rodrigo Martín, presidente del Óvila Club de Básquet, visitaba la tertulia de la jornada. Un encuentro en el que hizo un repaso por la situación del club, balance también de su mandato y además miró al futuro. Tras las dudas, un verano más, el Óvila Club de Básquet y gracias al patrocinio de la Diputación con su marca Ávila Auténtica, salió a competir. En el plano deportivo los resultados acompañan por lo que la ambición por aspirar a todo es máxima, aunque siendo realistas. Nuestro objetivo es no descender, pero todo lo que sea ascender sería un premio. De hecho, creo que tenemos un buen equipo, tenemos un equipo muy coaccionado, tenemos una afición también muy estable y que está siempre ahí y tenemos posibilidades este año incluso quizá de volver a soñar con la Copa. Ya son más de tres años al frente del club para Rodrigo Martín, que anima a sus compañeros de Junta Directiva tomen el relevo, porque esta es la última temporada en la que estará como máximo responsable. Al menos esa es su intención. No quiero continuar, pero porque creo que puede haber gente que lo pueda hacer mucho mejor. Yo entré con un perfil muy de gestión, los números están ahí y ahora lo que hace falta pues a lo mejor es alguien que dé continuidad a esa gestión sin tocar mucho y que tenga a lo más afinidad con las instituciones y que tenga más afinidad con la gente que pueda aportar dinero. Con un presupuesto en torno a los 160.000 euros, la deuda sigue descendiendo, que ese fue el primer gran objetivo con el que se pusieron en marcha. La deuda de Lobila ahora mismo es en torno a unos 140.000 euros aproximadamente. Cuando entramos era prácticamente el triple. Un proyecto consolidado es del Club Decano de la Plata y que Rodrigo Martín espera que pueda seguir existiendo gracias al esfuerzo de todos. Y hablamos ahora de fútbol, en concreto de la división de honor. El Club Deportivo Colegios Diocesanos recibe mañana miércoles a partir de la 1 en los campos de Santiespíritu al Unión Adarbe. Se adelanta la jornada de este próximo fin de semana para los colegiales que tendrán un duelo directo ante un rival que aspira a estar más arriba en la clasificación. Los divánlas, tras cerrar la primera vuelta del calendario ante el Valladolid, buscan seguir puntuando después de tres jornadas consecutivas sumando. Y concluimos tiempo de deportes con un comunicado de prensa emitido de forma conjunta entre la Asociación de Periodistas de Ávila y la de la Prensa Deportiva. Quieren denunciar que ante el intrusismo profesional de algunas personas que ejercen la labor de periodismo sin tener acreditada ningún tipo de titulación, solicitan a instituciones y administraciones o clubes deportivos que en ningún caso estas actuaciones sean amparadas, defendidas o protegidas. Desde estas asociaciones exigen que se controle esta situación en aras a una información de calidad y una dignificación de la profesión periodística. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. No se lleven a engaños porque aunque el sol es protagonista la de mañana, miércoles también será una jornada heladora. En la comarca de La Moraña, cielos completamente despejados, por ejemplo en Arevalo con máximas de 9 grados y 7 bajo cero en las mínimas. Menos 2 tendremos en Ávila Capital, aunque llegaremos en las máximas a 11 grados. En las horas centrales del día. Situación similar, cielos parcialmente cubiertos en la comarca de Barco Piedraíta, aunque con menos 3 de protagonismo en las mínimas. Menos 2 podrían ver en Hoyos del Espino. Temperaturas más agradables las que podremos ver en el Valle del Tietar, tanto en alto como en bajo. Las temperaturas rondarán entre los 13 de máxima y cero en las mínimas. En la comarca de La Alberche ya lo están viendo. El sol como protagonista de nuevo, aunque las temperaturas distarán mucho de las de otoño. 10 grados tendremos de máxima y menos 3 en las mínimas en algunas localidades. Y en Tierra de Pinares, 8 grados tendrán de máxima en las naves del Marqués y menos 1 en las mínimas. De cara a mañana en la capital ya solo hemos comentado cielos despejados y las temperaturas máximas estarán en torno a los 11 grados y las mínimas se quedarán en menos 2. De cara a los próximos días, suben ligeramente las temperaturas en la jornada del jueves, aunque eso sí, los valores mínimos estarán en torno a 3 bajo cero en la jornada del sábado. Las lluvias podrían hacer acto de presencia. Pues con el tiempo como es habitual, ya lo saben, nosotros nos despedimos. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!